Lo bueno y lo malo de Turno de Día Las películas de humor, acción y terror existen. Hoy te hablaré de una. Pues sí, Turno de Día ya se encuentra disponible en Netflix y podría convertirse en una opción bastante ligera para ver este fin de semana. Muchos vampiros, un supuesto limpiador de piscina que es padre de familia, pero cazador de forma clandestina. Una villana al mejor estilo de una narco-novela. Acción por doquier, sangre, muertes, humor negro y Snoop Dogg. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Snoop Dogg, yo soy el señor White y esta vez te he traído en esta ocasión lo bueno y lo malo del nuevo filme de Netflix, Turno de Día, con la dirección de J.J. Perry, especialista en bombazos como John Wick, Pacto de Sangre, y director de segunda unidad en títulos como Warrior y Fast and Furious 8 o Sin Remordimientos. Sin más que añadir, veamos con las elegidas de hoy. Comencemos. Lo bueno. Su premisa. La premisa de Turno de Día puede no parecer particularmente original, pero ciertamente es entretenida. El cazador de vampiros Wood, interpretado por Jammie Fox, necesita seguir las reglas del sindicato para ganar suficiente dinero para evitar que su esposa se mude con su hija. Para asegurarse de que no viole las reglas del sindicato, el jefe envía al representante del mismo, Seth, protagonizado por Dave Franco, para que se asocie con él en acción. Solo que los vampiros han cambiado, y juntos, Seth y Bob deben evitar que esta nueva especie liderada por Audrey, interpretada por Carla Sousa, se apodere del mundo, o al menos del valle. La comedia de terror ciertamente se inclina más hacia el primer término de su género, con humor de payasadas que se las arregla para salirse con la suya sin ser demasiado irritante. Lo malo. Su duración. Probablemente no la recuerdes al poco tiempo de terminarla. Tiene una duración algo excesiva. Sin embargo, no todo eso significa que aún así puedas pasar un buen rato al verla. Lo bueno. La actuación de Jamie Foxx. Una gran parte del éxito del humor de la película se debe al compromiso y la conciencia de Jamie Foxx sobre el tipo de película en la que se encuentra. ¿Acaso no creen que Jamie Foxx en esta película tiene un aspecto al personaje jugador de los videojuegos de GTA San Andreas o GTA Vice City? Olviden lo que dije. Continuemos. Lo cierto es que lleva la mayor parte del peso de la película sobre sus hombros, los latidos emocionales, así como el humor y la acción. Al verlo, es difícil imaginar a otro actor equilibrando cada una de esas cosas sin que una de ellas se sienta fatal. Pero Foxx lo maneja con una facilidad que habla de su capacidad de actuación. Principalmente, nunca rompe los límites tonales de la película. Jamie Foxx se confirma como un actor que puede hacer desde la comedia hasta la acción, pasando por películas de superhéroes o musicales como Annie sin ningún tipo de complejo. Un actor con una carrera cada vez más sólida. Lo malo. Diálogos. Debo admitir que aunque la película evidentemente es de comedia y acción, algunos de sus diálogos necesitaba de una dosis más alta de humor negro. Incluso pudo haber sido mejor que el de películas como Zombieland u otras que son de este estilo. Sin embargo, algunos parlamentos llegan a convertirse un poco extraños cuando se hablan de referentes relacionados a sagas de vampiro o a detalles cotidianos. Y eso hace que el humor se desvirtúe, sobre todo en las conversaciones que tenían algunos personajes como Seth y Bud. No olvidemos que la escena en la que Seth se convierte en vampiro es un poco absurda y casi, casi decepcionante. Lo bueno es que es rescatada por las escenas siguientes. Sin embargo, sus efectos... Bueno, de eso hablaré más adelante. Lo bueno. El equilibrio de la trama. Claro, Turno de Día no tiene el equilibrio más delicado del mundo. El humor es el humor. Y el corazón es el corazón. Y rara vez se encuentran las dos juntas. Sin embargo, hay suficiente acción y franqueza para equilibrar los chistes que hacen referencia a... Lo malo. Resultado final de la trama. Turno de Día No es la mejor comedia de terror de vampiros que encontrarás, pero es perfectamente visionable. Un juego de vampiros entretenido e inofensivo que probablemente no te arrepentirás de ver. Sin embargo, puede terminar siendo muy mala si no es tu estilo. De hecho, es comparada ya por algunos portales web como la comida chatarra o comida basura del inglés Young Food, la cual se usa para referirse a los alimentos que contienen poca cantidad de nutrientes y solo proporcionan al cuerpo un alto porcentaje de grasas, azúcar y sal. Básicamente nos mantiene vivos, pero no nos aporta nada. Y justo así se siente turno de día. Esta nueva película de Netflix. Antes de continuar y seguir hablando de lo bueno y lo malo de esta película, me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video con las mejores noticias del mundo geek. También puedes dejar tu like y un comentario en la parte de abajo. Ahora sí, continuemos. Lo bueno. Los villanos. Carla de Sousa hace un papel entretenido, aunque muy monocorde, como una reina vampiro al mejor estilo de un personaje femenino de una narcoserie, en una fachada de agente inmobiliaria llamada Audrey. De hecho, sus diálogos e intervenciones en la película son bastante emocionantes e imponentes y con mucha astucia como toda una villana mexicana. Sin olvidar la incorporación sorpresa de Oliver Masushi, de Dark, como su secuaz. Aunque sinceramente debo admitir que nos hubiese gustado ver más de ambos. Lo malo. El ritmo. Mientras que los dos primeros tercios de la película avanzan a un buen ritmo, el último se detiene bruscamente, cuando la explicación absorbe todo el aire de la película. De hecho, parte del gore es cursi, pero funciona de esa forma clásica del B-horror. La mayoría de los ritmos son predecibles, al igual que algunas de las revelaciones. Sin embargo, es lo suficientemente agradable como para que no te importe el hecho de no estar al borde de tu asiento. Pero también hay que mencionar un aspecto negativo que es notorio. Y esto va relacionado al ritmo en el que están reflejadas las escenas de acción. Si bien es cierto, algunas serán bastante movidas por su rapidez, la forma en la que los cazadores tenían los enfrentamientos con los vampiros se volvía desesperante. Y no de emocionante, sino de fastidioso. Puesto que los enfrentamientos para acabar con los vampiros parecían no terminar, debido a la exageración de las peleas y las apariciones de más vampiros, demasiado aderezo hace daño. Lo bueno. Snoop Dogg. Aquí es donde volvemos a vislumbrar al siempre brillante Snoop Dogg en su modo de cazador de vampiros cowboy afroamericano y sus vibraciones inexpresivas de fumeta, que siempre son bienvenidas. Además, su participación en la película hizo que sus apariciones en cada escena fuese divertida, solamente con mostrar su cara. Aunque su fuente es el rap, en definitiva, verlo fue tan divertido como ver a Tego Calderón y Don Omar en la franquicia de Rápidos y Furiosos o Bad Bunny en el Tren Bala. Entonces, ¿cómo no sentir empatía por el tío Snoop Dogg? Lo malo. Los efectos. Hay que admitir que algunas escenas de la película están llenas de un exagerado uso de digitalización en la forma en como muchos vampiros se transforman o incluso en la escena en la que Seth muere y revive siendo un vampiro sediento. Unos efectos lo suficientemente raros como para dar risa, pero no por chistosos, sino por extraños e incluso hasta ridículos. ¿Pudieron ser mejores? Claro que sí. Turno del día es entretenida y en ella encontrará al espectador aquello que promete. Vampiros, acción y sangre. Mucha sangre. Como de hecho tiene que ser una buena película de vampiros, a no ser que estemos hablando de Crepúsculo. Si estás buscando algo entretenido y ligero para ver este fin de semana en Netflix o cualquier día que desees desconectarte de tu rutina, esta es una opción especial que disfrutarás. Lo particular de esta trama es que está acompañada de un reparto con rostros muy simpáticos que ya hemos visto en la pantalla chica. ¿Te gustaría verla? Si tu respuesta es un sí definitivo entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta sección de lo bueno y lo malo que hemos preparado para ti y que si no has visto esta película te dejamos algunos datos que disfrutarás. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de más contenido parecido a este, además de las últimas noticias del mundo geek. Yo soy el señor White y nos vemos en un próximo video. ¡Ciao!